hermano puerta yo tuve un novio hace tiempo y fallamos a dios luego de eso nos dejamos yo de verdad he pedido perdón a dios y estoy arrepentida estoy tratando de levantarme sigo en mis cultos y trabajándole a dios cómo saber que dios me ha perdonado por medio de la fe creyendo la palabra la biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia del señor tú pecaste te arrepentiste confesaste el pecado y dios te ha perdonado y